La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, informó que mantienen el protocolo específico de lluvias en Guatemala 2022 y que derivado a las lluvias que se registraron en las últimas 24 horas, se identificaron cuatro incidentes que afectaron a varias personas en diferentes municipios de departamentos del país. En estos lugares se realizaron evaluaciones de daños y análisis de necesidades y se tuvo la atención de primera respuesta para las personas afectadas. En lo que va de la temporada de lluvias 2022, se han atendido un total de 423 incidentes, los cuales han afectado a 639.525 personas. Respecto a los daños a viviendas e infraestructura pública, se han reportado viviendas con daños leves 298, viviendas con daños moderados 964 y viviendas con daños severos 109, en tanto que 486 se encuentran en riesgo. Además, se reportan 105 carreteras afectadas y siete puentes también afectados.